Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hola gente, este es uno de nuestros entrenamientos fitness que salió un poco más activo y espero que lo intenten y es fácil. Espero que se queden hasta el final con nosotros y que les guste. Pueden compartir, no olviden suscribirse. Y comentar lo que quieran y denle like. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.